Hace poco vi fotografías con mi papá y me trajo muchos recuerdos. Esto también fue en la casa de Bay Avenue, ¿verdad? Sí, fue en esa casa, sí. Yo vi los primeros espíritus en esa casa. Siempre había una excusa. Me decía que tal vez eran luces de un automóvil o que tal vez había visto algún ratón corriendo por el piso. Siempre alguna excusa. Ahí veía las sombras. Yo veía las sombras pasando frente al televisor. Puedo sentir a mis abuelos y siento el olor de la casa y huelo la comida de esa época. Y eso es muy reconfortante. Fue un gran día.